Las perezas en los labios, dolor en el entrecejo, salivación sudorosa, complejo de alquímedes, neuralgia moderna, satélite, astronómico, satélite, diplomático, quirúrgico, nostálgico, satélite, amigo, compañero del bien, de la bondad, de lo bueno de la vida, de aquello, de aquello, hombre, qué tal, aquello y acollo, y acaso no, acaso y acoso, castigo y castiga, adjudicado, adjudicado, se lo llevó Extremadura, Castilla quedó descalificada por usar castillos, toma, vas por ahí vacilando, tengo castillos, pues toma, toma, sabes, el tiempo pasa, y cuando pasa el tiempo a veces no vuelve para atrás, y entonces tú que tienes castillos te quedas fuera porque ahora ya no queremos castillos, sabes, y Castilla es ancha, pero yo la verdad prefería que no, sabes, porque tardas mucho llegar a Madrid.